Ríos candalosos, bosque tropical hermoso y un paisaje que estremece el corazón, todo está aquí. Rodeado de bellos bosques con un clima fresco y agradable, ubicado al sur de La Paz, se encuentra el municipio de Guajiquiro, pueblo que desciende orgullosamente de los Lencas y que invita a sus habitantes a conocer su extensa y hermosa riqueza natural. Les invitamos a conocer Guajiquiro. Ubicado a casi 60 kilómetros de la cabecera departamental de La Paz, se encuentra el municipio de Guajiquiro, a 2.260 metros sobre el nivel del mar, donde las tradiciones de esta cultura aún se mantienen vivas. El lugar se encuentra rodeado de pinares, que representan una verdadera belleza para sus habitantes y visitantes. Guajiquiro es la tierra donde los ancianos siguen siendo la mejor opción para contar la historia. Doña Elena García Gómez, de 93 años, nos relata cómo era la vida en el tiempo de antaño de la comunidad. En ese tiempo solo se dedicaban a sembrar maíz, papas, trigo. Mi papá era hombre que tenía las cosas y en ese cerro de potrerito que le decimos ahí sembraba trigo, papas, maíz por cantidades. La comunidad que forma parte de este municipio proviene de la etnia lenca. Sus pobladores conservan parte de las tradiciones, como la vestimenta, trabajos de artesanía y bordados. Doña Soyla Hernández, quien ha realizado bordados tradicionales desde hace 20 años, nos cuenta acerca de esta antigua faena. Hacemos manteles, hacemos tejidos de lana y hacemos bolsas de una tela que les enyute. La bordamos con la anilla. El 80% de la población de Guajiquiro es católica y su patrono es San Sebastián, a quien le celebran la feria desde el 17 hasta el 20 de enero. En ese tiempo, las ventas mejoran para Doña Soyla Hernández, quien se ve beneficiada del turismo local. La afanada costurera relata sus actividades durante la festividad. Para la feria hacemos vestidos para confirmación, hacemos vestidos para bautismo y también vestidas. En algunas fechas especiales, por ejemplo, como ando ahí matrimonios, hacemos vestidos de novia y ajuares y coronas de novia. Una de las características de este municipio es su gran riqueza natural. La zona posee seis variedades de pinos que abundan en los bosques, los cuales son protegidos por sus habitantes. A través de la Unidad Municipal de Ambiente, el encargado de esta unidad, Donaldo Corea, manifestó. En cada comunidad están organizados los comités ambientales. Somos aquí en Guajiquiro, son 43 comunidades. Y en cada comunidad, el de la UMA se encarga de ir a organizar un comité de cinco personas para que cuiden en cada comunidad. Guajiquiro cuenta con 14 ríos y ocho quebradas, lo que les permite ser productores de agua. En ese sentido, el municipio ha recibido varias propuestas para la venta de este vital líquido, a las cuales la población se ha negado como medida de protección. Tuvimos propuestas de la paz, porque abastecía la paz y carne, como unas 3.000 familias que se iban a beneficiar de un proyecto de agua. No estuvimos de acuerdo. El Centro de Salud de Guajiquiro tiene 50 años de funcionamiento y se mantiene gracias al apoyo de una organización no gubernamental. La doctora Joana Martínez nos habla acerca de la afluencia de personas a este centro asistencial. Alrededor de 30, algunas veces oscila en 40. Todo el municipio tiene alrededor de 15.000, un poquito más, pero como está dividido en cuatro sésamos, nos tocan 13 comunidades a nosotros y el resto los atienden los demás centros de salud. El infante Cristian Hernández, de 11 años de edad, quien cursa el cuarto grado en la escuela Mirta Espíritu Lempira de la localidad, relata el contraste entre las zonas urbanas y rurales del país. Lo que me gusta de acá de Guajiquiro es que no hay mucho peligro de delincuentes, así como en Tegucigalpa, en otros lugares, en las ciudades hay mucho peligro. En una sociedad en donde el libro ha sido sustituido por la tecnología, Guajiquiro conserva el hábito de la lectura desde temprana edad. En la biblioteca pública Fuente del Saber, Reiken, a diario es visitada entre niños y adultos. Arnaldo López García, administrador del lugar, nos explica. Ha aumentado el hábito de la lectura en los niños, en los jóvenes y en los adultos. Hay testimonios muy reales y muy bonitos que eso resaltan a esta biblioteca. Guajiquiro es un paraíso más de tierra catracha. Su cultura, tradiciones y su gente, llena de amabilidad, forman parte de un atractivo para los turistas nacionales e internacionales que gustan disfrutar de este maravilloso lugar. Después de apreciar este largo y hermoso recorrido, descubrimos que Guajiquiro es un ejemplo de amor y protección a la naturaleza, en donde no es obligación, sino canasta de los habitantes. Guajiquiro, que en Lenca significa canasta de agua. Les invitamos a que visiten este hermoso municipio. Para Noticiero Universitario, en cámaras Linder Serrano, informó para ustedes Yulisa Lizardo.